Me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida Ya no extraño la vida que tenía Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor De verdad en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendí Y soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llevo uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando ha dicho que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando ha dicho que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty Me la dico dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no? Si me lo hace mejor ¿Por qué le dijo que nadie me lo hará como él? ¿Por qué le dijo que nadie me lo hará como él? ¿Por qué le dijo que nadie me lo hará como él? Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor De verdad en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo Cuando me dicen mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no? Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti ¿Por qué le dijo que nadie me lo hará como él? ¿Por qué le dijo que nadie me lo hará como él? ¿Por qué le dijo que nadie me lo hará como él? Mi ex tenía razón Cuando ha dicho que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo haces mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando ha dicho que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo haces mejor Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty Me la dico bajando en la bota y amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le dijo que no? Si me lo hace mejor ¿Por qué le dijo que nadie me lo hará como él? ¿Por qué le dijo que no? Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor De verdad cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Que coroné contigo contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado Y no guardo rencor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Cuando dijo que no iba a encontrar uno como él Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me dio de uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como el pendí Y soy un maquinón Pero me tenían en ti Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty Me la dico dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me dio de uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste en la cama Me pusiste a latir donde ella no me latía Me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenía en empty Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco no me lo hago say, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dijo que nadie me lo hará como él Cuando me dice mi amor Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Que me lo hace mejor Mi ex tenía razón Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado Y no guardo rincón Y no guardo rincón Y en la cama me curaste Todo lo que me dolía Me pusiste a latir Donde ya no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como el pendiente Soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty Me la dejo dándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo Pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Cuando dijo que nadie me lo hará como él No hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo Cuando me dicen mi amor Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hará como él Si me lo hará como él Si me lo hará como él Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty Y las filas no me labo Se llamó Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo Pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor De verdad en cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como el pendí Y soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco Y me la dico Bándome en la botella Y amor Directo pa' la cama Pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo Pa' que lloré Si ahora me doy cuenta Que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor No extraño la vida que tenía Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado Y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo A ti si te creo Cuando me dicen mi amor Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trató Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como el pendiente Soy un maquinón Pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty Y me la dejo bajándome la bota y amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Si me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Todo me gusta al lado de ti Me lo hace mejor Me lo hace mejor Mi ex tenía razón Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Dile que no iba a encontrar uno Como él Y me lleva uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco dándome la botella, mujer Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Si me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado y no guardo rencor Mi ex tenía razón Si me lo hará como él Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando ha dicho que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor 22 22 22 22 22 22 22 22 22 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no guardo rencor En la cama me curaste Todo lo que me dolía Me pusiste a latir Donde ella no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando ha dicho que nadie Me lo hará como ve Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como en pendiente Soy un maquinón Pero me tenían en ti Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco Dándome la botella Directo pa' la cama Pa' que me lo hagan como ve De verdad no sé por qué carajo Pa' que lloré Si ahora me doy cuenta Que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso lo que decía Cuando pienso lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar Uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como ve Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Cuando digo que nadie me lo hará como ve Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Me olvidé del pasado Y no guardo rencor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como ve Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como en pendiente Y soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty Y las cojadas no me las botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ves De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso lo que decía Mi ex tenía razón Digo que no iba a encontrar uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como ve Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Me sweat Gracias a todos